Estamos en el centro de jubilados Esperanza, en la calle 26, entre 113 y 114. Y vamos a festejar el 28 aniversario del centro, el cual el doctor Juan José Munzi es el socio honorario y el primer protector que tenemos dentro del centro, los abuelos de la zona. Esta administración últimamente se abocó para una mejor calidad de vida, en caso de poner soga, folclore, los viajes que hacemos a distintas partes del país. El ambiente es cordial para toda la gente. El doctor, a través del suicidio, a través de la integración, nos facilita un montón de cosas. Vivo en el barrio Sevilla hace 40 años. Así que todo lo que hicimos en el barrio Sevilla, antes trabajaba en la Sociedad de Fomento Sevilla, cuando me jubilé, pasé al centro. Recién ahora, hace dos años que estoy colaborando con el centro de jubilados, recién ahora integré la comisión. Y siempre lo hice al lado del doctor Juan José Munzi.